Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El equipo Medellín Inder fue protagonista de principio a fin en la Vuelta a San Juan. Ajustó dos subcampeonatos en la clasificación general con Óscar Sevilla y en la clasificación sub-23. Pero no se pierda porque hoy en nuestra misión deportiva tenemos una agenda muy polideportiva.